S.O.S. Arrestate, S.O.S. por amor ¿A qué lugar tan feo? ¿Para qué nos trajo aquí? A que vean lo que puede pasar con su mundo, si no se apuran a cumplir la gran misión que les fue encomendada. Este era mi mundo. Híjole, no te vayas a enojar, pero está bien feo, carnal. Era un paraíso, pero la maldad de Edor acabó con él. ¿Y los habitantes también desaparecieron? Los que han quedado están escondidos, lejos, muy lejos, donde nadie los puede encontrar. Tienen que darse prensa, niños. Sí, lo prometemos, abuelo Chaneque. Vamos a echarle muchísimas ganas y vamos a cumplir nuestra misión. ¿Verdad, chavos? Sí, sí, sí. Y no se olviden que el amor es el único camino para lograrlo. Por eso tienen que estar siempre unidos y fortalecer su amistad día con día. ¿Ahora entiende por qué ya no pueden seguir peleando? Vamos, deben regresar a sus casas. Nos veremos muy pronto. ¿Qué fue? Él nos dijo en este lugar tan horrible. No te preocupes, Dani. El abuelo nunca nos abandonaría aquí. ¡Guau! ¡Qué impresión! Oye, Chaneque, cuéntanos, ¿en dónde están los sobrevivientes de tu pueblo? Pues, viven en una aldea, en una especie de refugio. ¡Ay, qué padrísimo como en las caricaturas! ¡Llévanos! Sí, llévanos. Queremos conocer a tus amigos. ¿De veras quieren conocerlos? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Órale, sí! ¡Órale, sí! Sí, Chaneque, llévanos a conocer a tus amigos. Les prometo que le voy a preguntar a mi abuelo si podemos ir a visitarlo. ¿Cómo son tus amigos? Está Pirófolo. Él es un romántico y está perdidísimamente enamorado de su novia, la lechugona. Es romántico y enamorado como Rodrigo de Diana. ¡Uy! ¿La lechugona? ¡Ay, qué raro nombre! ¡Hola, Pirófolo! Y en realidad solo son imágenes de ellos. Y no sé si puedan venirlos a visitar. Cuéntanos más de tus cuates. También está el que Chanechale. Es un Chaneque muy travieso. Chania. Mi novia. ¿Tu novia? Es muy bonita. Oye, ¿por qué no nos habías dicho que tienes novia, eh? Y porque era un secretito. Ay, pero ahora ya lo saben. Chani es mi novia y ella me regaló a Trébol. Por eso me duele tanto haberlo perdido. Vamos adentro a seguir con los cartelones para poder encontrar a Trébol. ¡Ay! Claro. No lo vengo. ¡Esperen, esperen, esperen, amigo! Hay un problema. ¿Qué? ¿Cuál? Se nos olvidó que solamente nosotros podemos ver a mi mascota. A Trébol. ¡Ay! 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 ¡Ay!